Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Cuyo. Ahora voy a deciros donde utilizar la llave del conductor y que vamos a encontrar, me acabo de equivocar de botón. Os iba a enseñar también a combinar hierbas, que he intercambiado las hierbas de un sitio o otro como el montacarras. Pues le dais aquí, le dais a combinar y ahí. Y así tenéis una buena potencia para cuando os quedéis sin... pues sin eso, sin... me cago en la leche, sin vida. Así que bueno, vamos a la habitación del conductor y os voy a enseñar lo que hay ahí. Ahí está un maletín. ¿Qué hay en ese maletín? Pues en ese maletín está la llave, no, la tarjeta que necesitamos para... para entrar en la camina del conductor, donde los mandos y todo eso. Pero antes de abrir el maletín hay que hacer más cosas que explicaré en los siguientes días. Pero por ahora os voy a enseñar como conseguir el maletín, que es usando la llave. A ver si no me encuentro ahora ningún bicho. Creo que no, que ya los mate a todos. Si, ya los de que he matado a todos antes. Pues eso, vais del vagón restaurante, al vagón 1, después al 2, después al 3. Ya estamos en el vagón número 3. Bien. Bueno, ahí os marca lo del guardado. Y ahora, vamos a abrir la puerta. Ya os preguntaréis, ese hombre nunca se va a despertar. Pues os digo yo que sí. Se ha utilizado la llave del tren. Realmente no necesites más esta llave. ¿Quieres dejarla? Sí. Así os ocupa un espacio menos. Ahora entráis, no va a apareceros ningún zombie. Solo hay un tipo ahí durmiendo la mona. Muerto, claramente. Y bueno, este lo podéis... Antes de pulsar ese botón, dadle aquí. Y aquí conseguís... Ah, bueno, no. Sí. Aquí conseguís el plano del tren. También. Que se me pasó. Eso. Vale. Lo voy a poner igualmente para que lo sepáis. En la descripción del vídeo. Eso. Pues conseguís aquí el plano. Bueno, aquí tenéis hierba roja. Y hierba verde. Que siempre en los Resident Evil tiene más potencia que las dos hierbas verdes combinadas. Vamos a combinarlas. Y aquí... Ah, pues me he equivocado. Vale. El tipo durmiendo estaba en otra vista. Bueno, da igual. Pues eso. Aquí vais a encontrar un documento. Nota del revisor. Como de... Bueno, esto es importante. Como de costumbre, la tarjeta para el compartimento del maquinista está en mi bolsa, en el maletín. Pero necesito la otra llave para abrirla con la puerta y me parece que la he perdido por ahí. Si fuera como una llave cualquiera, seguro que alguien me la devolvería. Pero esta no es corriente. Lo buscaré por ahí. Aunque si la encuentras, devuélvela. Por favor, gracias. Pues... Las llaves están en... Dos sitios distintos. Pero necesitamos ir a por ellos. Pues ahí tenéis el maletín. Ahí aquí, dentro... Están, pues... La tarjeta. Ahora le dais a las cosas. Le dais a examinar. Esto no lo podéis meter en el montacargas porque es muy grande. ¿Veis que tiene dos ranuras? Pues es para dos llaves. Una llave dorada y una llave plateada redonda. Y bueno... Creo que... Me falta algo también. Os iba a contar. Mmm... Habitación del condado. Mmm... Puri... Me he equivocado. Describí la habitación que no era. Bueno, da igual. Mmm... Pues eso. Aquí tenéis el maletín. Y... Espero que os haya servido esta mini guía. En el... ¡Ah! Vale. Mierda. Pues... Si le dais aquí al botón... Os aparece una escalera. Esta escalera... ¡Ah! En... En el próximo... Video guía... Os enseño para qué es. Es para rescatar a Bill. Pero ya os enseñaré cómo. Es bastante sencillo. Sólo que... También va a venir un boss. Así que os enseñaré cómo matar al boss. Es fácil, eh. Pero... Vais a tener que... Hacer bastante sitio... Aquí. Porque veis que no tenemos sitio. Ese es el problema. Que no debería haber juntado tantas hierbas. Bueno. Ehm... Pues... Bueno. Empezaré aquí. La siguiente guía. En el próximo... Video. Y... Pero antes voy a ir a mandarle algunas cositas a Bill. Con el montacarras. Para coger... Lo que hace falta para salvar. Básicamente. Porque necesito intercambiar cosas. Porque... Vamos a conseguir un arma. Que necesita dos espacios. Más... La herramienta para ayudar. Así que nos vemos en el próximo video. Y espero que os esté sirviendo de ayuda. Chao. Chao.